Cinco monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar Cuatro Cuatro monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Dos monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Un monito saltaban en la cama Un monito saltaban en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar Cinco monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón